El acuerdo va a haber, el gobierno no contempla otro escenario que no sea el acuerdo entre todas las comunidades autónomas y por supuesto también con el liderazgo del gobierno de España. Insisto, el gobierno de España en estos dos meses ha puesto en marcha un plan de choque con más de 30 millones de euros de aquí a finales del año 2018, precisamente para fortalecer la acogida humanitaria de todos los migrantes que están llegando a las costas de nuestro país. Hemos aprobado un mando único para mejorar la eficacia de todo el operativo y controlar los flujos migratorios y luchar contra las mafias que trafican con los seres humanos. Hemos acordado hoy actuar de manera coordinada con un liderazgo español en la cooperación con Marruecos. Alemania va a hacer su aporte donde Marruecos necesita apoyo porque Marruecos también tiene la tarea de cooperar con los países de origen y que muchas veces están al otro lado, más allá de las fronteras marroquíes. Gracias. 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 Gracias.